Un grupo de investigadores midió en más de 11.000 profesionales de la salud argentinos y latinoamericanos las consecuencias del burnout o síndrome del quemado médico. Le preguntamos a uno de los autores del trabajo qué es exactamente este síndrome y cómo afecta a la salud de todos. ¿Qué es esto del burnout y qué descubrieron esta investigación? Es un síndrome, un trastorno psiquiátrico que generalmente le ocurre a personas que atienden a otras personas. Maestros, oficinas públicas y en particular médicos que han sido el objeto de nuestra investigación. ¿Y qué fue lo que descubrieron en esta investigación con más de 11.000 casos? Observamos de manera sintética una alta prevalencia de criterios de burnout. Esto genera cansancio emocional, depresión, ideación perturbada, alteración de la conducta. Hemos encontrado un autorreporte de consumo de alcohol o incluso de sustancias psicofármacos, por ejemplo, con altísima prevalencia en médicos de todas las especialidades. Cuando decís altísima prevalencia, ¿de cuánto estamos hablando? Alrededor del 40 al 45% reportan alguna de las áreas comprometidas por el burnout. Argentina es uno de los países que más tiene. O sea que uno de cada dos médicos argentinos, que son los que nos deben curar, tienen algún tipo de problemas ellos mismos. Tienen algunos de los síntomas que se corresponden con el burnout. Un porcentaje de ellos que está entre el 28 y el 30% tienen varios síntomas y podríamos decir que tienen diagnóstico de burnout. Los médicos que sienten que su trabajo no es valorado y su autoestima cae, el reconocimiento social, tienen mucho más riesgo de padecer el burnout. Los escenarios de acción institucional para los médicos, donde hay violencia y hay agresiones, condicionan fuertemente caer en esta patología. Por ejemplo, en las guardias de los hospitales es el típico caso. Por ejemplo, en las guardias de los hospitales, de hecho, los servicios de emergencia en la Argentina resultaron los que más incidencia de la enfermedad tuvieron. Finalmente murió el presunto ladrón que fue ingresado de urgencia y herido al hospital Santoyani y donde se registraron incidentes entre la familia y la policía en la guardia del centro de salud. ¿Y cómo eso afecta a la hora de tratar a sus propios pacientes? Lo primero es que aumenta fuertemente la tasa de error médicos. Pero hemos encontrado un dato muy interesante y es una enorme repercusión en la vida familiar de los médicos que padecen este síndrome. Se traduce de muchas maneras. Uno es insatisfacción, alta tasa de divorcios. En algunos casos, afortunadamente pocos, pero están reportados ideación suicida. Es decir, que estamos hablando de repercusiones graves. La primera cosa para modificarlo es entender que esto existe. Hay, por supuesto, que tratamientos. Pero hay condiciones que exceden a lo que el médico individual puede ser y que son institucionales y sociales. Vamos a hablar ahora con una médica psiquiatra que a su vez es la que atiende a los médicos enfermos. ¿Qué es lo que ves habitualmente en tu consulta, Roxana? En este momento tengo tratamiento a una médica pediatra joven y que está sufriendo esta sobrecarga de trabajo. Justamente algunas de las directivas de la terapéutica, además de administrarle algún tipo de medicamentos antidepresivos o ansiolíticos, es que la necesidad de cambiar esta forma de trabajar, de disminuir el horario de su trabajo, de no trabajar los fines de semana, de tener, digamos, un equilibrio entre el trabajo, el sueño y el esparcimiento. ¿Qué síntomas concretos tiene esta persona? El primer síntoma que fue la alarma realmente era la dificultad para levantarse a la mañana, para ir al trabajo, en donde ella se sentía muy angustiada, sentía una opresión muy grande en el pecho. Y bueno, luego era el desgano, cierta irritabilidad, la sensación de devastación. ¿Y concretamente qué podés hacer vos como médica para ayudar a esa persona? Porque le podés dar un medicamento, pero la causa es estructural, tiene que ver con su ambiente laboral, que no se puede cambiar. Justamente por eso uno propende o trata de razonar junto con el paciente para que efectúe cambios en ese tipo de trabajo o disminuya la carga horaria o renuncie a instituciones que son muy enfermantes, que las hay, las hay. Los médicos también pueden enfermarse y muchas veces es por el propio sistema del que forman parte. Conocer este problema es el primer paso para una posible solución.